Una de las temporadas más complejas por los incendios forestales se vive en la Araucanía. Cerca de 20.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en uno de los veranos más secos de la historia. La provincia más afectada es Mayeco, lo que motivó a las autoridades en una mesa técnica a declarar alerta roja en la zona. Los incendios se han comportado de una manera muy agresiva y ha sido muy complejo la contención de ellos. Las brigadas se han destacado en el desarrollo de su trabajo, en las medidas técnicas y tácticas que se han planificado para desarrollar y trabajar esos incendios. En esta misma época, en el 2014, fueron 3.000 hectáreas menos las afectadas por los incendios forestales. Un factor que influye en la generación de incendios es la irresponsabilidad y el descuido humano, lo que facilita la propagación del fuego y que explica que se puedan generar varios focos simultáneos. Todos los incendios de la región, a diferencia de tres que tenemos registrados que están en la cordillera, que son producto de tormenta eléctrica, los demás incendios que tenemos en el valle, la mayoría de ellos son provocados por el hombre, eso es así. Hay estudios y trabajos que, por descuido, por una serie de variables, es el hombre que provoca. Actualmente son seis los incendios en los que trabaja CONAF. Durante este verano, las 15 brigadas de la corporación fueron reforzadas con el apoyo de cuatro unidades que llegaron a la región para colaborar en el control del fuego en este difícil periodo en el que las altas temperaturas se mantendrían y no llovería por lo menos hasta el mes de abril. El pronóstico meteorológico, si bien es bastante dinámico y cambiante, hasta el momento lo que se ha informado es que efectivamente tenemos una falta de precipitaciones más o menos hasta esa fecha.